que forma parte de esta charla, es decirles de que sí se puede salir, es la pregunta más recurrente que me hacen, de esto se puede salir, esto tiene cura, esto realmente se me va a pasar, y la verdad es que sí, así como un día llegó, también un día se va a ir, esto es igual que la pandemia, la pandemia así como llegó, también se va a ir chiquillo, no es para siempre, parece que los tiempos se alargan y parece que el tiempo, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí va a terminar, todos estos cuadros de temor y ansiedad tienen un principio y tienen un fin, lo que buscamos con estas terapias es encontrar que ese momento de esa salida sea lo antes posible, y yo creo que así va a ser, yo creo que yo soy de las que creo que uno puede desde la primera charla ya tener un resultado, lo creo con todo mi corazón chiquillo, de que desde el primer momento nosotros ya podemos tener resultados ya positivos, señales, señales que nos den de que ya vamos en un camino de salida, porque vamos a estar aprendiendo muchas cosas, los motivo a que sigan teniendo fe en estas terapias, que sigan teniendo la esperanza de que van a poder superarlo, de que esto no es algo que se va a quedar en su vida para siempre, aunque tenga mucho tiempo o tenga poquito tiempo, sí se puede salir chiquillo. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué pasa esto? Porque yo comencé, yo estaba súper bien, en algún momento hubo un antes y un después. Ahora, esto tiene que ver, por un lado, con algún acontecimiento, hay personas que están pasando por estas situaciones de temor y ansiedad por algún episodio que vivieron en algún momento determinado, ya sea la pandemia, que eso también es un motivo, o puede ser también la pérdida de algún ser querido, gatilló también un cuadro de ansiedad, puede ser cualquier situación de pérdida, de abandono que usted sintió, de mucho temor, sintió una amenaza, el rompimiento de una relación sentimental, lo que sea, o simplemente usted no sabe por qué esto vino. Se da también de que no hay un motivo específico, yo le podría decir, usted piense cuál es el motivo que lo trajo a sentirse así y tal vez usted va a comenzar a revisar en su mente qué será y la verdad que no va a encontrar un motivo específico. Tal vez no lo va a encontrar, pero no importa cuál sea, chiquillo, el motivo que nos hizo entrar en esta situación, sino que lo importante es que vamos a saber cómo salimos. Usted nos enfoque en pensar por qué me pasó esto, porque nos desgastamos mucho. Yo creo que hay personas acá en el grupo que han pensado y han dicho, ¿por qué yo me pasó esto? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Y comienza una sensación de ansiedad mayor cuando usted se pregunta por dónde empezó. Lo importante es de que esto empezó, no hay nada que hacer, eso ya partió, pero lo que sí nos vamos a ocupar es cómo vamos a salir. Esa es una de las primeras tareitas que no nos vamos a preocupar, no nos vamos a seguir desgastando, pensando por qué me pasa esto a mí, por qué me pasó, yo estaba tan bien, sino que voy para adelante. Esto sabemos de qué parte, chiquillo, desde los pensamientos. Lo hemos aprendido, lo hemos aprendido en que son nuestros pensamientos los que le dan esa puerta abierta a las emociones. Nadie puede tener una sensación de rabia, de miedo, de dolor, de ansiedad, si primero no tuvo un pensamiento que le hizo causar esa sensación. ¿Ya? Esa es una de las primeras cosas que nosotros debemos saber, que todo está entrando por lo que yo oigo, de la información que yo oigo y también de mis propios temores internos acerca de lo que estoy viendo con mis ojos, pero todos los temores muchas veces se generan de cosas externas, en la mayor cantidad de los casos, y se convierten en un temor interno. Un temor que ya desde mi pensamiento bajó a mi corazón y yo comencé a sentir el dolor, comencé a sentir la tristeza, la angustia, la ansiedad. Todas esas cosas que yo comencé a sentir en algún momento fueron primero un pensamiento. Por eso es que vamos a atacar la raíz de esto, y la raíz de esto son nuestros pensamientos, nuestra mente, allí está todo, está el disco duro, como se dice. En el disco duro, ¿no es cierto?, cuando un computador se echa a perder, los que tienen computador han escuchado que lo primero que dicen hay que resetearlo, ¿cierto? Cuando el computador se llena de virus, hay que hacer una limpieza, hay que resetearlo, no hay otra forma de hacerlo, o a veces lo empezamos a hacer con un programa primero, después otro programa, hasta que tú dices, ¿sabes qué? Voy a resetear el computador. Yo creo que también nosotros tenemos que hacer como resetearnos, volver nuevamente a tener en blanco, ¿en qué sentido? En blanco de temores, en blanco de todas esas angustias que tenemos que se metieron como un virus, se metieron como un virus a solamente dañar, que no son nada buenos, un virus nunca va a traer nada bueno. Ya vemos también lo que está pasando con este virus, de lo que es el coronavirus, ¿no es cierto?, de que nunca un virus va a ser algo bueno, pero nosotros tenemos la capacidad también y podemos resetearnos, claro que podemos resetearnos. Primeramente, entendiendo que yo debo estar en control de mis pensamientos. Yo, pueden venir informaciones, pueden venir situaciones complicadas, yo puedo escuchar la televisión, escuchar a mis vecinos, escuchar a un amigo que me está hablando acerca de alguna situación muy mala, pero yo tengo la capacidad de frenar en ese momento el pensamiento y decir, pero esto no tiene por qué pasarme a mí. Recordemos que el temor siempre es estar seguro de que algo malo va a pasar. Todos los que estamos aquí reunidos, en algún momento hemos estado convencidos de que nos va a pasar algo malo. ¿Sí o no, chiquillos? Estamos convencidos de que algo malo nos va a pasar. Alguien, dicen, ah, que hay personas, parece que no pueden ingresar el audio. Yo he hecho la prueba con algunos de ustedes de ingresar antes de conectarnos, precisamente porque Zoom tiene que activarse la primera vez el audio, así que Mariano ahí está ayudando a que puedan conectar el... Enrique, no sé si... Ahí ya pudo Jennifer entrar. Enrique, no sé si ya entró Enrique. Enrique, Enrique, no lo veo Enrique, parece que todavía no. ¿O sí, Enrique ya está? Ah, ya está. ¿Está escuchando? ¿Se escucha Enrique? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Me interesa muchísimo que todos puedan escuchar y que también me vayan haciendo las consultas que quieran. Pero mi misión, chiquillos, mi misión es tranquilizar sus corazones, tranquilizar su mente, enseñarles también a que ustedes estén, que puedan recibir, que puedan recibir esa cuota de paz en su corazón, en su mente, esa tranquilidad, esa sensación de que todo va a estar mejor. Lo que lo traducimos a esperanza. Ya vamos a hablar más adelante de eso, pero tiene que ver con, en el fondo, hacer una batalla. Le damos una batalla al temor y lo contrario a temor siempre va a ser tener paz. Porque lo que el temor, lo primero que te quita es la paz, la tranquilidad, la armonía. Cuando tú estás en temor, ¿cómo te sientes? Inseguro, te sientes ansioso, ¿no es cierto? Te sientes desamparado. Todas un montón de situaciones complicadas, ¿no es cierto? Que están allí trabajando en tu corazoncito y que no te dejan estar tranquilo. Entonces dijimos que nace en los pensamientos estos temores, ¿no es cierto? Se pierde el control total de la mente, se pierde el control chiquillo, porque ya ustedes los pensamientos los dominan. Ustedes tienen que saber que si hoy día están bajo temor, es porque los pensamientos los están gobernando. Ustedes perdieron ese control, perdieron el control sobre sí mismos. Les pongo un ejemplo, chiquillos. Si ustedes, no sé, todos los que trabajan, o pensemos antes de la pandemia, trabajaban, a usted le viene un pensamiento, no, quédate en la cama, quédate durmiendo total, bueno, estás cansado, no te pagan muy bien, o tu jefe se puso pesado, o lo que sea, pero tú automáticamente, ¿qué haces con ese pensamiento? Tú dices, no, no puedo quedarme en la cama, yo tengo que ir a trabajar. Y te paras de ahí, ¿no es cierto? Y ese pensamiento lo dominas. O sea, ¿cuántos cuando tienen que irse a trabajar están pensando que mejor sería quedarme en la cama? A ver, las manitos. Quiero ver, ¿cuántos me pueden decir me quedaría en la cama antes de, o cuando tengo que salir muy temprano, o cuando está lloviendo, o cuando hace mucho frío? ¿Sí o no? Que nos viene el pensamiento de quedarnos en la cama. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque reaccionamos rápidamente y decimos, no, yo no puedo hacerle caso a estos pensamientos, porque ese pensamiento no está bien, no está correcto. Pero, entonces, ahí se nos hace fácil. Si usted sabe, voy a poner un ejemplo, si usted sabe que robar es malo, usted sabe que se puede meter en problemas, que no es algo bueno por sus valores, a lo mejor, lo que sea, usted ve ahí algo que está a la mano para tomarlo, y usted piensa, me lo podría llevar, lo podría tomar, hasta ahí, me está tentando. Sin embargo, usted piensa y dice, oye, ¿pero qué estoy pensando? Es como ver un automóvil con las llaves puestas andando, y usted se le pasa por la mente llevarse el auto. O sea, no importan las cosas. Chiquillo, a lo que quiero llegar es que no importa lo que se nos pase por la mente, sí o no, usted de inmediato tiene una alarma que dice no. O sea, usted sabe hasta cuándo sí y cuándo no. Eso pasa en engañar a su pareja, pensamientos de que va a tomar alcohol un día de semana cuando tiene que trabajar, un montón de cosas. Todos sabemos cuándo viene el pensamiento, pero tú lo dejas hasta ahí. No lo hace. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que lograr hacer con esto mismo, con la ansiedad y con el temor, recobrar el control de nuestros pensamientos. Hoy día, chiquillo, el pensamiento viene y le dice cualquier cosa y usted obedece. Usted está siendo obediente, está siendo obediente, ¿no es cierto?, a lo que el pensamiento te dice. Entonces, lo que el pensamiento te diga, no, te vas a morir, que no te vas a sanar y que tu vida terminó y que ya hasta aquí no más llegaste. Y yo no sé cuántos pensamientos, no sé si alguien me quiere poner en el chat ahí, cuáles son los pensamientos más recurrentes, chiquillos, que ustedes tienen. A ver, ¿quién me anota por ahí? ¿Quién me anota por ahí? ¿Cuál es el pensamiento que tiene con más frecuencia en el día? Esos pensamientos, ¿cuáles son? Usted está pensando que va a estar sola, ¿no es cierto? ¿Quién más está pensando? O está pensando que es súper feliz. Oh, yo soy tan feliz, angustia, susto. ¿Qué más, chiquillo? ¿Quién me anota por ahí? Mira, sería mejor morir que no vivir este calvario. No dejar solo a mis hijos, discusiones, el que me voy a morir, nunca más voy a ser feliz. ¿Se da cuenta los pensamientos? Le da temor salir solo a la calle por el virus, dejar solo a mis hijos. Mira, un montón de cosas que, mira, dice que se va a volver loco, claro, porque son tantos los pensamientos, son tantos, es tanto el descontrol que hay en nuestra mente que hasta sentimos que estamos perdiendo la cordura. O sea, hasta de repente decimos, ¿sabes qué? Yo parece que me estoy hasta volviendo loco, ¿no es cierto? Miedo a enfermarnos. Mira, no hay ningún pensamiento, chiquillo, que sea, no, yo voy a estar bien, voy a, yo no tengo por qué enfermarme, ya han pasado cinco meses de la pandemia y resulta que yo he estado atemorizado cinco meses y todavía no me contagio. Entonces, usted ha sido cuatro meses que el ladrón, ese temor, es un ladrón que vino a robarle cuatro, cinco meses de su vida. Se lo robó, porque usted no ha podido vivir tranquilo, pensando en que se va a contagiar y han pasado cinco meses y todavía no se contagia. Y a lo mejor no se va a contagiar nunca. Hay muchas personas que no se van a contagiar, que va a llegar la vacuna y o lo que sea, o se van a contagiar sin síntomas. Acá yo tengo una persona del grupo que su esposo se contagió asintomático, no sintió ningún síntoma y ella no se contagió. Y estaba muerta de susto pensando que se iba a contagiar y, sin embargo, no se contagió pese a que el esposo se había contagiado. Entonces, la conclusión que ella saca dice, y pensar que yo estuve tan aterrorizada, pensando en que me iba a contagiar y que me iba a morir y que mis hijos iban a quedar solos, y pensar que no me contagié, aún cuando mi esposo estuvo contagiado. Estuvo en la misma casa, sentado en la misma mesa, una persona con COVID positivo y ella no se contagió. Así que, chiquillo, todos esos pensamientos que vienen a su mente, usted va a comenzar a tomar control y a decir, no, no va a ser así, no tiene por qué ser así. Ese es uno de los primeros ejercicios que nosotros vamos a aprender, es que vamos a construir realidades distintas, distintas, porque el temor ya nos construyó una realidad de temor, de que todo es terrible, de que todo esto que leímos, soledad, traición, muerte, estar enferma, tener miedo, yo estoy leyendo los chats, que no puedo salir a la calle, eso ya se convirtió en una realidad. Esa es la realidad de vida que tiene cada uno de ustedes. Pero vamos a construir otras realidades. ¿Y cómo se construye otra realidad? En que yo viene el pensamiento y yo decido tomar control de ese pensamiento y digo, no, me va a pasar eso. Le hago frente, le hago frente al temor y digo, no, ¿por qué me voy a contagiar? ¿Y por qué me voy a tener miedo a salir a la calle? No, no voy a tener miedo a salir a la calle. Quizás no va a ser algo automático, no va a ser algo que usted lo va a decir una vez y le va a resultar. Pero si usted comenzara desde hoy día, un día, dos días, cinco días, dando esta pelea, no me va a pasar. Si usted siente, es que me voy a quedar sin trabajo. No, no me voy a quedar sin trabajo. No, es que me voy a contagiar del COVID. No, no me voy a contagiar del COVID. Usted va a crear otra realidad. Y esa realidad se va a llamar esperanza. Porque la esperanza es tener la certeza de que las cosas buenas van a pasar. Y usted lo que está haciendo es actuar en temor. Y temor es estar seguro que las cosas malas van a venir. ¿Se fija? Usted está en una posición de temor. En donde todo, todo, usted está seguro que todo lo malo del mundo le va a pasar a usted. Entonces, yo lo que, mi misión es cambiarla de carril, ponerla en otra situación, en que usted tome la decisión de decir, es verdad, yo esto ya no más, ya esto me hace daño, esto me ha quitado mucho tiempo, yo voy a decidir cambiarme a la otra realidad. Porque el temor es de cosas futuras que todavía no pasan, chiquillo. Todos los temores tienen que ver con cosas que no han pasado y que pueden venir en el futuro. La esperanza también. La esperanza también está hablándote de mañana en adelante. De hoy día, después de las ocho, mañana, en un mes, en una semana. Igual que el temor. El temor te habla de cosas futuras. Futuro es desde mañana en adelante. Eso ya es futuro. A un día, a una semana, a un mes, a un año, como sea. Pero esperanza te habla de que tú vas a caminar hoy día y que a mí me va a ir bien. Yo no me voy a contagiar. Yo me voy a mejorar. Yo me voy a sanar de esto. ¿No es cierto? Vamos a ir declarando, construyendo con nuestra boca. Usted no importa que piense en algo malo. Mira lo que te digo. Porque el pensamiento, chiquillo, es algo que viene. Viene, es súbito el pensamiento. Viene, aparece. Pero usted en ese momento, usted va a hablar y va a crear una realidad. Para los que son creyentes, yo les tengo que decir, ¿no es cierto? Y para el que no es creyente, también le va a servir. Dice que el Génesis, ¿no es cierto? Cuando empezó todo el mundo, dice que cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice que, y dijo Dios. No sé si alguna vez han leído Génesis y ustedes no habían pensado en esto tan importante. Dice, y dijo Dios. Y dijo, hágase la luz. Y usted dice, o sea, que el cielo y la tierra se hicieron cuando Dios habló. Porque se creó una... Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Yo quiero tomar este ejemplo, no para meternos en una cosa religiosa, sino que es un muy buen ejemplo. Porque todos somos a imagen y semejanza de Dios, los mayormente creyentes. Y los que no son creyentes, hoy día debemos aceptar de que existe la posibilidad de que haya un ser superior a nosotros que creó todos estos misterios y estas cosas que la ciencia todavía no puede decir que no. Entonces, valiéndonos en esa posibilidad, en esa posibilidad, ¿no es cierto? Como personas pensantes, decimos, sí, hay una posibilidad. Resulta que este Dios, dicen las Escrituras, que la tierra estaba desordenada y vacía. Igual como nos sentimos nosotros. Nuestro corazón, nuestra mente, desordenado y vacío. Y dice, y dijo Dios, hágase la luz. Entonces, si somos a imagen y semejanza de este Creador, también tenemos poder para que lo que decimos se haga. Entonces, si yo tengo un pensamiento que no puedo dominar, yo digo, no, no me va a ir bien, yo comienzo a declarar. Yo mandé unas declaraciones, no sé, chiquillos, si ustedes las pudieron leer. ¿Quién leyó las declaraciones que yo mandé al grupo de WhatsApp? ¿Alguien por ahí? ¿Sí? Que me levante la manito. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Voy a ver esta ventanita. ¿Sí? ¿Sí? Algunos leyeron, sí, leyeron esa declaración. Mira, esta es una declaración. Voy, aquí tengo dos personas, van a entrar dos personas. Yo tengo una declaración chiquillo que la mandamos al WhatsApp. Quiero solamente hacerlo a modo de ejemplo. Dice, dice así, chiquillos, mira, mira qué importante. Cuando venga el pensamiento, yo debería tener esto en un papelito anotado. Ahí lo debería tener, pero a mano totalmente. Dice, decido descansar y soltar toda carga que no me deja estar en paz. Entonces, mañana será otro día, lo podemos pensar ahora, este es algo de la noche, será otro día con nuevas oportunidades. Decido descansar. Decido estar en paz. Que no me voy a preocupar por nada porque la preocupación solo me va a traer inquietud. La preocupación es preocuparse. No es ocuparse. Cuando uno se ocupa de algo es hacer algo. Pero preocuparse, chiquillo, es acostarse pensando en un problema, no dormir en toda la noche, y cuando despierto el problema está donde mismo, pero yo no dormí, me aterroricé, le di 50 vueltas al problema y me levanté en la mañana y el problema sigue igual porque la preocupación nunca ha solucionado un problema. La preocupación es sinónimo de temor. Estar solamente dándole vuelta. Lo que yo tengo que hacer es acostarme tranquilo, en paz, decir voy a descansar y yo mañana me voy a ocupar de esto. ¿No es cierto? Si mi preocupación es que no tengo trabajo, yo voy a dormir tranquilo. Usted dice voy a dormir tranquilo para despertar temprano, despertar bien y voy a salir a hacer algunos contactos de trabajo. O voy a llamar a alguien, voy a hacer algo. Eso se llama ocuparse, chiquillo. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es que vamos a tomar la decisión de caminar por este otro camino, pero hacerlo todos los días. Vamos a hacer todos los días declaraciones de que voy a estar bien, esto no me va a dominar, yo soy una persona libre, no tengo por qué estar en esclavitud, porque esto es una esclavitud, chiquillo. Usted hoy día no es dueño de su vida. Usted es como que está ahí amarrado sin poder hacer cosas libremente. Usted perdió total control de su propia vida. Entonces vamos a comenzar a cambiar esa realidad. Vamos a tomar control de los pensamientos. También, chiquillo, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende bien, chiquillo? ¿Se entiende lo que yo estoy? Si alguien tiene alguna pregunta, chiquillo, que me quiera mandar al WhatsApp para que hagamos un, llevamos 30 minutos, aquí podemos hacer un alto. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, chiquillo, yo ahí puede abrir su, puede activar su micrófono, levanta la manito y me dice que quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Está todo claro, chiquillo? ¿Quién quiere? ¿Alguien quiere? ¿Sí? No. ¿Leonardo? Yo, es algo recurrente que tengo, que me hace como de repente quedarme así pegado. Cuando uno, no sé, uno se levanta en el día y dice, ¿qué estoy haciendo si esto ya lo hice? Es como que si, como bien digo, ya yo lo hubiera hecho ya. ¿A mi hermano le pasa lo mismo? ¿O yo estoy hablando con mi mamá y sé todo lo que me estaba, como que yo la estoy escuchando antes? Ya. ¿Y es recurrente? Los psicólogos dicen, porque yo no soy psicóloga, pero los psicólogos dicen de que la mente tiene una capacidad infinita de retener muchos recuerdos, muchas situaciones, muchos momentos. Entonces, claramente nosotros hay muchos momentos que se van repitiendo, si estamos sentados a la mesa. No tiene que ver con algo paranormal o tiene que ver con algo muy misterioso, sino que tiene que ver, y por supuesto que la mente, cuando no está en un estado de paz y de tranquilidad, es una mente que está trabajando al mil por ciento. Entonces, me trae escenas antiguas, me trae recuerdos, hay personas que me han dicho a mí, Andrea, en este estado que estoy, me pasa que hay un número que se me repite en todos lados, por todos lados veo el 22, por todos lados veo el 13, el 18, el 40, no sé cuánto. Y tú dices que, claro, que ya la mente comienza, en el fondo chiquillo, tenemos que tener claro de que la mente se enferma, chiquillo, también cómo se enferma el cuerpo, también la mente se enferma. Yo, por ejemplo, con mi hermano, bueno, hace años atrás ya no lo pasa o no lo hacemos, pero antes cuando él salía, yo sabía dónde estaba, cómo era dónde estaba, era como telepatía o una cosa así, ¿sí? Sí. Y hace más de 20 años, me acuerdo, yo fui a la casa de una polola, y para un 11 de septiembre, me acuerdo yo, y ya eran más de las 12, yo estaba preocupado, me gané solo, y me puse a escribir y dibujé toda la, como la casa donde estaba él, y después cuando él llegó, yo le, llegó con la polola que tenía en ese tiempo, y yo le dije a ella, oye, qué bonita tu casa, y por qué me dijo, si tú nunca has venido a mi casa, pero yo le describí todo lo de su casa. Sí. Y siempre sabíamos dónde estaba el otro, qué estaba haciendo, o de repente uno lo llamaba. Ahora, eso tiene, ahora hay un buen antecedente que es bueno que todos sepan, de que usted tiene un hermano mellizo, o gemelo. 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 Por eso. Ahí hay un misterio, si se pudiera decir así, es como un misterio en el sentido de que por qué los hermanos gemelos, hasta que les duele una cosa, les duele al otro, es parte un poco como de la naturaleza. Chiquillos, mira, yo lo que quiero es que también podamos hacer un ejercicio que tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos, de poder reflexionar, de poder frenar, de poder decir, yo necesito estar bien. También usted tiene que auto, ¿cómo se podría decir? Tiene que auto tranquilizarse, auto medicarse, en el sentido de la medicación, de que usted dice, yo necesito estar tranquilo, la auto ayuda. A eso se refiere la auto ayuda, de que usted también diga, no, no más. Esto parte con una decisión, créanme que parte con una decisión de decir, ya basta de esto. Definitivamente yo quiero, y yo creo que lo hacemos, pero no de palabras. El hecho de que estén aquí hoy día, estamos todos reunidos en esta charla, yo creo que es un poco que todos hemos determinado y hemos dicho, ya no quiero seguir más con esto. ¿Cierto? Es como un, es una forma de decir, basta. ¿Cierto? Todos los que están aquí es porque de alguna forma en su corazón han dicho, basta. Pero yo necesito y los invito para que podamos funcionar en esta terapia, yo los invito a que ustedes, diariamente, las veces que sea necesario, usted diga, esto me aburrió, esto me cansó. No, ya no quiero más, pero que usted lo diga. Es muy importante que usted hable. Ya vamos a hablar en otras terapias la importancia que tiene la comunicación. Somos los únicos seres del planeta que podemos comunicarnos verbalmente. Los animalitos no se pueden comunicar verbalmente. Las plantitas, ¿no es cierto? Tienen otras formas de comunicación, ¿no es cierto? Donde te están comunicando algo, porque dice que la naturaleza completa está siempre comunicando algo. Tú ves una puesta de sol y te comunica algo, ¿cierto? Sientes el sonido del mar y te comunica algo. Pero somos los únicos seres del planeta, ¿no es cierto? Y quizás de toda la galaxia, de todo el mundo, que podemos comunicarnos verbalmente, que podemos decir, esto me pasa, esto es lo que yo siento, esto es lo que a mí me gustaría, esto es lo que yo necesito. Y a veces no lo hacemos. Estos temores y estas ansiedades nos van dejando solitos, ¿sí o no, chiquillos? Que comienza uno a volverse más introvertido. ¿Quién de ustedes se ha vuelto más introvertido que antes? Que se puede decir, yo antes era más alegre, era más conversador, más conversadora, y ahora como que me estoy yendo para adentro. ¿A cuánto les pasa, chiquillos? ¿Pasa? Sí, ¿cierto que sí? Nos vamos, y eso mismo se va traduciendo a que tampoco estamos comunicándonos con nadie. Estamos prácticamente solos en esto, no conversamos lo que nos pasa, porque nos da miedo, nos volvemos inseguros, chiquillos, nos volvemos todos inseguros. Comenzamos a sentir, y si digo esto y no me entienden, y si lo que digo, no sé, no va a estar bien lo que yo digo, entonces determinamos quedarnos calladitos. Bueno, entonces, sabiendo que es una gran noticia, chiquillo, usted quédese en su corazón hoy día, que hay una gran noticia, que aquí Andrea, la terapeuta, les dio una gran noticia, que si usted comienza a hablar, usted va a comenzar a crear otra realidad, y la realidad que usted tenía, que era todo malo, que era todo desgracia, que era todo temor, todo era oscuridad, usted va a comenzar a crear una realidad distinta, porque usted va a tener sus declaraciones de esperanza y de fe en la mano. Yo voy a mandar algunas declaraciones, chiquillo, ahora todos tenemos celulares, entonces en los celulares también yo les voy a mandar, hay un grupo de WhatsApp, hay algunos que me dicen, no me gustan mucho los grupos, porque están todo el tiempo sonando, 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 pero ahí vamos a estar mandando información, y va a estar abierto para estar conversando en algunos momentos, y en otros momentos lo vamos a mantener cerradito, para que puedan recibir la información y no se vaya perdiendo atrás, porque se va quedando muy atrás la información que tiene que ver con la terapia. Pero van a estar esas declaraciones, chiquillos, créanme que cuando uno habla algo distinto, a temor y a ansiedad, comienzan a suceder las cosas. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Todos los terapeutas del mundo, todos los grandes doctores, todas las eminencias han dicho, el que dice no puedo, no puede. El que dice puedo, puede. Y tú dices, ¿cómo? Así de simple, es que claro, porque el que dice yo puedo, va a comenzar a hacer todo lo posible, pero parte diciéndolo, parte diciendo yo puedo. Ahí comienza. No comienza cuando lo pensó. Porque yo le podría decir, ya chiquillos, ahora todos nos vamos a concentrar, y todos vamos a pensar positivo. Pero la verdad que no creo que dé un resultado tan importante como el que yo les diga, chiquillos, vamos a comer. Porque cuando tú hablas, quiere decir que ya lo pensaste. ¿No es cierto? Porque cuando lo que hablamos, ya lo pensamos. Actúa tan rápido esto, que cuando tú piensas en decir algo, o sea, cuando tú hablas, es porque ya lo pensaste. Entonces, en el fondo decirlo, es pensarlo, es ya tenerlo pensado. El que dice no puedo, ¿qué va a pasar, chiquillo, que el que dice no puedo? Si ya está diciendo que no puede, pues chiquillo, no tiene oportunidad. No tiene oportunidad. Por eso es que tenemos que salir de ese lugar en donde estamos diciendo no puedo. No puedo. Esto me ganó, esto no me va a resultar, ya he hecho otras terapias, lo que les dije la clase pasada, si a usted no le resultó otra terapia, bueno, esa otra terapia no resultó, esta sí va a resultar. ¿Por qué tenemos que pensar que esta no va a resultar? Porque si yo pienso que no me va a resultar, ya partí en temor. Partí ya que no me va a resultar. Es como que usted estaba de novio o de novia, o tuvo una relación y no le resultó, ¿cierto? No le resultó, lo pasó súper mal con su novia, con su novio, horrible, todo mal. Pero resulta de que conoce a otra persona y usted se le dijera, ah, no, pero me va a ir mal otra vez. No, si de seguro que no me va a resultar. Todos le diríamos, pero ¿cómo? Tienes que darte otra oportunidad. Claro que esta vez usted tiene que buscar mejor, esta vez tiene que evaluar qué fue lo que no resultó de la antigua relación, qué fue lo que pasó. También es muy bueno siempre hacer una reflexión, qué es lo que yo hice mal o no hice mal, en qué yo me equivoqué, esta vez no lo voy a hacer. Si usted está, no ha que ver para dónde me voy a meter, pero si usted está buscando un hombre o una mujer para formar una familia, no lo busque en una discoteca. No es lo más recomendable ir a buscar a un novio a una discoteca, porque en la discoteca, todos los que han ido a una discoteca saben que uno va a una discoteca a pasarlo bien y a pasar un rato, a pasar un rato agradable. No a buscar marido ni a buscar esposa. A la discoteca no se va a buscar marido y a buscar esposa. Ahí estoy viendo algunos que están mirando para arriba, yo de aquí los tengo a todos identificados, a todos. A ver, me voy a poner en la segunda hoja para verle la cara a la... Por ahí estoy viendo algunos que se ríen, no voy a decir los nombres, no voy a decir los nombres, pero sí o no, chiquillo. No ha que ver para dónde me metí, pero tiene que ver con que usted va a aprender de los errores. Pues si usted se puso de novio o de novia con un chico, una chica, o un adulto, lo que sea, que le gustaban las fiestas y le gustaba salir, y bueno, y no había nada serio, usted no va a ir a buscar otra oportunidad, a una discoteca, o va a conocer a una persona ahí pasándolo bien, o tomándose un trago, usted no va a querer que su esposa o su esposo sea alguien que le dé a usted estabilidad, si es bueno para tomar, si es bueno para... ¿Cómo se dice por ahí? No sé si alguien me puede decir. Para... Para empinar el codo. Yo conocí a mi señora en la discoteca, bailando, y llevamos 21 años juntos. Embarrí el mensaje por Leonardo, me embarré. Dice la diferencia. A Leonardo le voy a poner mute, le voy a poner mute, desactivado el audio, pum, desactivado. Tiene razón. ¡Oh, oh, oh, oh! Desactivado. Castigado para siempre. Yo a mi hijo, castigado para siempre. Oiga, chiquillo, bueno, lo que dice Leonardo es verdad. En todos lados hay excepciones, por supuesto. Esto es lo mismo que conocer gente por internet. Hay gente... Yo tengo una sobrina que conoció a su esposo por internet y son inmensamente felices. Oye, pero de verdad llevan como 15 años juntos. Nadie se imaginó y se conocieron por internet. Pero tú sabes... Pero dicen, ojo, ojo con las citas con internet porque está lleno de personas que buscan otras cosas. Hay que tener ojo. En todo hay una excepción. Pero en general nosotros tenemos que aprender de una lección mala. En el fondo para eso va. Así que Leonardo no estás castigado porque está bien. Está bien lo que tú dices. Toda regla tiene su excepción. Toda regla tiene su excepción porque es verdad. Así es. Así es. No todo es absoluto. No puedo decir... Es que toda la policía son todos unos malos, unos malhechores, son unos asesinos, son todos... Porque hay policías buenos, ¿sí o no, chiquillos? No, es que todos los que andan tatuados, todos son delincuentes. No, porque hay gente que es tatuada, que es súper buena persona. ¿No es cierto? No podemos hacer de todo un absoluto. Pero sí aprender de que si yo me equivoqué y conseguí a alguien que no me convenía porque yo andaba solo de fiesta en fiesta, bueno, ahora yo digo el punto es, chiquillos, de que yo voy a comenzar a reflexionar acerca de las cosas que me pasan, de lo que yo hago. Voy a ser más reflexivo, chiquillos. Yo soy la primera en decir que a mí me hace falta o mi juventud por lo menos, a pesar que todavía soy súper joven, yo tengo 25, yo sé que represento un poco más, sé que represento un poco más, pero tengo 25. Oye, no se rían por ahí, yo estoy viendo a los que se están riendo que yo dije que tenía 25, lo estoy viendo, ya. Estoy, a ver, después, después yo me voy a acordar de quién, mira, y también me estoy a acordar, mira, los que me quieren, los que me quieren tan serios, serios, cuando yo digo que tengo 25. No voy a preguntar en el chat cuántos años creen que tengo, ni loca, ni loca voy a preguntar cuántos años. Cambio, voy a preguntar, y ponen el que me diga cuántos, cuántos, acepto, hasta 30, hasta 30 acepto que me digan cuántos años tengo. Así que no, ahí no más. Chiquillo, pero de verdad que yo siempre me caractericé por no hacer ninguna reflexión, sino que lo que pensaba lo hacía, pensaba lo hacía, y eso en el fondo es lo que hoy día tenemos que decir, no, no puedo ser, no puedo ser en el fondo una persona que lo que piense lo haga de inmediato, o sea, pienso de que me voy a morir, ay, me pongo a llorar, que me voy a morir, no, pues chiquillo, no, hay un momento que tú dices, no, o sea, que esto ya se terminó, que eso en el fondo era donde yo quería llegar chiquillo, en que nosotros debemos ponerle un alto a nuestros pensamientos, debemos ponerle un alto, decir, no, ya ha sido mucho tiempo, ya es como cuando uno se da cuenta que una persona la tiene, la tiene solamente, no sé cómo se dirá en su país, pero que no la tomó en serio, ¿no es cierto? Y ya, y cuando uno se da cuenta, pucha que da rabia, ¿o no? Da rabia cuando uno dice, y estuve cuatro, cinco meses, no sé, un año, y nunca me di cuenta que hacía lo que quería conmigo, me engañaba, salía, yo le creía a todo, ya sea hombre o sea mujer, bueno, yo le estoy diciendo a usted que ya no le crea más a todos estos pensamientos que están viniendo y usted va a ser tan obediente, sino que usted va a comenzar a construir otros, otro va a comenzar a construir otra realidad y vamos a ir entregando, como le digo, esas declaraciones que van a ser que para los que son creyentes, chiquillos, es muy importante que usted comience a decir, yo creo que Dios me va a dar una salida, usted también allí, si usted confía en Dios, es el momento para decirle Señor, ahora yo quiero ahora, yo quiero ahora salir adelante, yo quiero ahora recuperarme, no mañana, ahora, yo sé que tú eres poderoso, pero usted tiene que decirlo, si usted es creyente, usted tiene que hablar con Dios, lo tiene que pensar, porque pensamos nomás, pensamos que creo en Dios, creo en Dios, pero lo importante también es hablar, decirle Dios, yo creo en ti, pero yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver que realmente tú haces algo por mí, aquí estoy, aquí estoy, mira, aquí estoy, no tengo, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya, mira, cuando, no sé si se han dado cuenta que todos los cristianos levantan las manos así, que uno los ve que levantan las manos y uno dice, ¿qué significa eso? Es como cuando te apuntan con una pistola y la persona levanta las manos, significa, me rindo, eso significa, me rindo, aquí estoy, listo, señor, ya, ya, listo, aquí estoy, no tengo nada, llévate todo, llévate mi carácter, llévate mi rabia, llévate mis penas, llévate todo, aquí estoy, entonces usted también se rinde ahí, se rinde y dice, ya, listo, lo entrego todo, y tenemos también la posibilidad de que hay una ayuda que es tremendamente importante que viene del espíritu chiquillo, ¿ya? Así que ahí, mira, Grace nos dice que Dios nos ama, es cierto, es cierto, yo respeto mucho al que no es creyente, así como al creyente también, porque creo que es muy importante eso, que nos respetemos, pero también yo siento en mi corazón un gran amor, siento el amor de Dios, lo siento en mi corazón, yo también salí de una situación muy difícil, muy complicada, así que lo que yo le estoy dando chiquillo es una receta que a mí me sirvió, porque por algo también yo le estoy diciendo se puede, se puede salir adelante, se puede, pero esta, hay que dar la pelea chiquillo, esta pelea hay que darla, esto no se va a ir solo, esto no se va a ir solo, si no pregúntele a los que llevan años, llevan años, yo tengo personas que llevan cuatro años, cinco años, y tú dices, y la cosa va creciendo, no va para abajo, entonces esto no se va solo, esto hay que darle la pelea chiquillo, pero cuando uno le da la pelea, esto comienza a retroceder, comienza a achicarse, cuando está por acá el temor, y tú comienzas a levantar tu esperanza, comienzas a decir que las cosas, no que todo va a ser malo, sino que comienzas a levantarte de que no, ¿por qué va a ser malo? comienzo a tomar decisiones, comienzo a hablar distinto, el temor empieza a bajar, y la esperanza empieza a subir, porque solo uno puede estar, solo uno puede estar arriba, entonces hoy día está arriba de todo lo que es temor, tenemos que bajarlo, y la única forma de bajarlo es como una balanza, la única forma de que baje, es que nosotros pongamos mucho peso en esto, pongamos que sí voy a poder, que sí Dios está conmigo, que yo tengo fuerza, que esto no me va a ganar, ¿quiénes están dispuestos a darle esta pelea, chiquillos? ¿Están dispuestos a dar esta pelea? Muy bien, muy bien, eso, así, eso, todos, todos tenemos que dar esta pelea, chiquillos, y con ayuda, con ayuda, ahí estamos, no sé si alguien quiere abrir su micrófono, chiquillos, estamos terminando, perdónenme si me extendí un poquito más de la cuenta, a lo mejor abusé de su paciencia, pero es mi deseo también de que puedan recibir lo más que se pueda en cada charla, así que están abiertos, chiquillos, los micrófonos, los que se tengan que retirar, yo grabé, grabé esta charla, así que también la puedo compartir, y los que tengan que retirarse, yo les mando un besito grande, porque sé que hay algunos que estudian, o están trabajando, o tienen que hacer con sus niños, y los que quieran quedarse, yo me voy a quedar un ratito más todavía, para que podamos compartir entre todos, ¿les parece, chiquillos? ¿Quién quiere decir algo? Hola Andréita, yo, hola Claudia, Claudita, ¿cómo están todos? Bien, ay qué bueno, arriba el ánimo, oye Andréita, ¿sabes qué? Hoy día me pasó una cosa, que bueno, lo cotidiano, tanto de la vida, que ahora uno en cuarentena, igual tiene que estar haciendo cosas cotidianas, por ejemplo, hoy día tuve que ir a solucionar un tema de una deuda, típico, del chileno, y resulta que la compañía, todo el rato, de las penas del infierno, que uno no paga, y no paga lo que dicen ellos, y en el momento que dicen ellos, y si no pasa eso, a uno, como le digo, las penas del infierno le están ofreciendo, entonces uno sale, muerte de miedo, nerviosa, angustiada, tiritona, y empiezan los pensamientos, por lo que usted decía, dentro de la charla, y empiezan los pensamientos, y bueno, quería compartir, de que usted ha mandado estas declaraciones, por el whatsapp, y yo las he leído, hoy día por lo menos, la del día, la leí como tres veces, y me dio tranquilidad, quedé un poco en paz, porque son cosas que al final, claro, las deudas, las cosas cotidianas, o los problemas que uno pueda tener con familiares, también, que estoy afectada, yo también con eso, al momento de yo rezar, o de leer estas declaraciones, sentí paz, y es súper, resulta, como usted bien decía, resulta, así que, por lo menos yo, en ese sentido, le agradezco, porque me ha servido mucho, estas cinco charlas, ahora, con esta que más fortalecía, a todo lo que se venga. Muchas gracias, Claudita, muchas gracias, muchas gracias por, 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 darnos tu, tu testimonio, acerca de que, ahí dice que, a Pilar, a todos nos vamos a, a conectar a este WhatsApp, porque efectivamente, a mí me ayuda mucho, chiquillos, que estemos todos en el WhatsApp, porque, yo, tengo problema, es mandarle el, el link, a, acá, a los que no están en el, en el grupo, pero, corro el riesgo, que se me pase, que se me pase alguno, que no le mande el link, y que me diga, André, no me llegó el link, porque como no está en el grupo, no le llegó el link, y, pero hay muchos, como le digo, que el grupo, también se les hace muy pesado, porque, dicen que se les queda, muy atrás, la información, así que, lo que vamos a hacer, de que vamos a tener, tiempo, en donde van, cuando, cuando ingresemos, las declaraciones, cuando ingresemos, los ejercicios, y los links, vamos a cerrar, las conversaciones, por un rato, para que los puedan tomar, yo lo que les pido, que cuando copiemos, por ejemplo, chiquillos, una declaración, que son, para algunos, pueden ser oraciones, también, porque yo le pongo, siempre al final, le añado un texto, para los que son creyentes, le añadimos, también una parte, que tiene que ver, con la parte espiritual, pero las declaraciones, tienen que ver, con nosotros, tienen que ver, con dar esta pelea, de los pensamientos, la única forma, que el pensamiento, salga de mi mente, es cuando mi boca, está diciendo lo contrario, si el pensamiento, dice, te vas a morir, la boca va a decir, no, voy a vivir, y la boca, tiene un poder, ilimitado, mucho más, que el pensamiento, hay gente que dice, la mente es poderosa, quiero decirte, que la palabra, es más poderosa, todavía, porque lo que tú dices, tú creas una realidad, en cambio, la mente, no crea realidades, sino que crea, una verdad mentirosa, crea situaciones, que son ficticias, sin embargo, la palabra hablada, la boca hablada, cuando tú hablas las cosas, vas a crear una realidad, porque tú estás diciendo, voy a estar bien, por lo tanto, tú vas a estar bien, así que así lo vamos a hacer, yo le invito, si lo vienes a anotar, en un cuadernito, pero como todos tenemos whatsapp, como yo decía, todos tenemos teléfonos, usted, guárdelo por ahí, en algún otro, en, qué sé yo, en la misma, en el mismo grupo, pero téngalo a mano, tenga a mano, yo las voy a estar mandando, si tienen algún correíto, a lo mejor me pueden decir, Andrea, yo en mi correo, también lo quiero tener, para que lo pueda bajar, ahí lo vamos a estar viendo, chiquillos, alguien más, que quiera contarnos algo, Andréita, yo, hola Tania, hola, Tania, oye, sube bien lo que dijiste recién, Andrea, mira que fíjate, que cuando yo tuve mis problemas, de los ataques de pánico, y todo eso, que la depresión, y todo lo que tenía, cuando empecé a ir a volver a empezar, una de las cosas, que yo adquirí, y aprendí, fue que tenía que tener, como la seguridad, o sea, empezar a creer, lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo, y de que me iba a mejorar, primero hay que creerlo, definitivamente, primero hay que creerlo en tu corazón, de que te vaya a mejorar, entonces, cuando yo empecé a volver a empezar, esto empezó a disminuir, la terapia empezó a disminuir, el ataque, empezó todo como a disminuir, pero también yo confiando, que me iba a mejorar, y un día iba en la calle, no sé, en Viñas, andaba paseando, y me vino un ataque de pánico, y era tanto, ya mi empoderamiento, de mi mente, ya estaba empoderada de mi mente, ya no me manejaba, la manejaba yo, ¿sabéis qué más? si me pasa algo que me muere, me muere aquí mismo, y se acabó, y automáticamente, como que se me pasó el ataque de pánico, como que ya dije, ah, ya lo dominé, porque es como que la mente te domina a ti, a tu corazón, a tus sentimientos, todo, la mente domina, pero fue tanto lo que yo aprendí, me volver a empezar, en mi tiempo, que como te digo, llegó un momento que me dio, y yo dije, ¿sabéis qué más? si me va a dar, que me dé, y de una vez, y si me va a morir, que me muere, que me voy a afilo, y automáticamente, el ataque se fue, y así ha pasado el tiempo, y después nunca más lo estuve, y bueno, y me mejoré, primero hay que creerlo, creerlo, que de que me va a mejorar, y también uno, enfrentar el miedo, o sea, decir, no, no, o sea, si me da, que me dé, a ver, desafía el cuerpo, desafía tu cuerpo, yo desafié mi cuerpo en ese momento, y no me dio, y aprendí que tengo que, yo mandar mi mente, no que la mente me domine a mí, y el cuerpo, aprenda a que la que manda soy yo, mi espíritu, mi corazón, no mi mente, la mente tiene que sujetarse a mi espíritu, eso yo lo aprendí, vamos a ver a empezar, y por eso lo comparto, para que los chiquillos lo prueben, si están con el terror, actúen, digan, bueno, ya, quiero ver qué pasa, a ver qué pasa, y enfrenta tu miedo, y ande, y enfréntalo, y vaya a ver que se trae, si chuta lo logré, o sea, no era para tanto, la mente te engaña, te va engañando, y te va consumiendo en el pánico, y al final no te deja ser tupo, entonces yo, chiquillos, lo desafío, hágalo esta semana, si viene ese pánico, ese ataque, lo que sea, ustedes vayan, y me enfrenten, lo contó, eso, es verdad, es perderle el miedo, al miedo, eso mismo, Anderita, el otro día decíamos con la Tania, la Tania me decía, me duele la cabeza, no Tania, ese intruso, no entrará en tu cuerpo, eso, me decía la Tania, y aquí, quedamos felices, se nos quitó el dolor de cabeza, no nos pasaba nada más, para todo sirve, claro, para todo sirve, es cuando yo me empiezo a sentir, chiquillo, a todos nos pasa que nos empezamos a sentir una molestia, ah, me voy a resfriar, no, pues usted, yo a mí me empieza a venir una molestia, esos síntomas de resfrío que uno sabe, no es cierto, como que te duelen los músculos, algo, te empieza a venir algo en la nariz, yo en vez de decir, ah, me voy a resfriar, yo digo, no, no me voy a resfriar, no pienso estar en cama, imagínese las charlas, ¿cómo voy a hacer las charlas? Imagínate, voy a estar aquí en las charlas, voy a estar, ayúdate, imagínese, así que yo digo, no, no tengo permiso para enfermarme, no puedo enfermarme, y sabes que así, y de verdad, chiquillos, que como que uno también, como hablamos, o sea, tiene mucho poder lo que tú dices, y si tú dices que no, ahora por supuesto de que estoy hablando cuando uno tiene la sensación, si el resfriado viene, va a venir igual, porque estamos hablando de una cosa física, pero que usted no esté anticipándose a decir, cuando está nublado, aquí nosotros tenemos invierno, nosotros abrimos la, ay, que está feo el día, ¿por qué va a estar feo el día, chiquillo? El día no está, ay, va a ser mucho calor, oh, qué malo el día, no, usted no diga qué malo el día, si está lloviendo, qué bonito el día, porque usted está dando una pelea, usted está igual que un soldado, ahí, 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 todo el rato, todo el rato, sin bajar la guardia, así que nada, nada va a ser, alguien más chiquillo, alguien que quiera contar, o que quiera preguntar algo, compartir, los varones, los varones no han hablado, ah, bueno, sí, habló Leonardo, algún otro varón de México, a ver, quiero escuchar a los varones de México, ¿quién? Fernandito. Buenas tardes. Hola, Fernando. Este, es mi primera vez aquí en el grupo, y la verdad que se siente uno hasta cómodo después de la charla, se siente más relajado, es un gusto conocer a más gente que también sufre, sufre de estas cosas como yo, y saber que no está uno solo, muchas gracias por, por invitarme. Gracias, Fernando, muchas gracias por saludarnos, por compartir, y muy bienvenido, muy bienvenido, imagínate que estamos recién dando el primer pasito. Bienvenido, bienvenido. Muy bienvenido, Fernando, vamos, estamos dando los primeros pasitos, ya después vamos a correr, y ya nadie nos va a poder alcanzar, tú ya vas a ver cuando vamos a despegar, y vamos a despegar fuerte, fuerte. Las chiquillas de México, ¿hay alguna chiquilla de México que nos quiera saludar? Las buenas mozas de México, a ver, ¿quién dijo yo? Las buenas mozas de México. ¿Quién dijo yo? Estoy viendo a Ronald también, ahí que me está saludando, hola Ronald, ¿cómo está? Ahí yo, qué lindo verte sonriendo. Bueno. Sí, ¿quién? ¿Quién dijo yo? Las Aima. ¿Quién dijo yo? Alguien quiere escuchar a Las Aima, por ahí. ¿Quién más está por ahí? Active su micrófono nomás, y dígame, aquí estoy, quiero saludar, quiero decir que estoy bien, que la charla la encontré, súper fome, súper fome, súper fome. ¿O va a escuchar? No, la encontré, buena, buena, buena. Hola. Señorita Andrea, aquí está mi marido. Ah, ya, hola. 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 ¿Cómo se llama tu esposo, Susana? El César. César, el que se rió del COVID. Sí. Hizo así el COVID, porque le dio el COVID asintomático, así que le hizo así. Le dio a él asintomático y a mí no, a mí me salió positivo, más negativo. Claro, y a los niños tampoco. Tampoco, gracias a Dios. Claro, y la Susanita súper asustada de que se iba a contagiar y resulta que no, no se contagió. Así que, no. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? La Pati, la Pati. La Pati. Saima. Saima, la Pati. Hola. Hola. Soy yo, la Pati. Bueno, yo muy agradecida por haberme permitido estar hoy compartiendo con ustedes muchas situaciones que las vivimos constantemente, pero pensamos que somos solos. Y ahora me doy cuenta que no lo estamos. Estamos juntos. Y vamos a salir adelante. Muchas gracias. Qué rico. Pati. Qué linda la Pati. Sí. La Saima. ¿Quién más quiere decir algo? La Saima tiene que activar el micrófono para poder escucharla. Ah, Seinita, dice que tiene algo así. ¿Ahí me escuchan? Ay, sí. Sí, Saima. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Y ustedes? Vamos, Saima. Muy bien. Muy bien. Muy positiva. Echándole muchas ganas. Me da mucho gusto poder estar otra vez aquí con ustedes. Y bueno, dándonos cuenta de que al final de todo esto, los pensamientos son los que nos traicionan. Bueno, yo sé que ahorita no hay mucho tiempo, pero después me gustaría compartirles mi experiencia desde que empezó. Cómo ha ido evolucionando. No recuerdo el nombre de quien habló anteriormente, la chica que decía que sí, que ella pues dejó que sentir los ataques de pánico y que dijo, bueno, pues si me van a atacar, aquí estoy. La Tania. Tania, ajá. Entonces, lo mismo me pasó a mí porque yo los ataques de pánico fue con lo que empecé y eran terribles. Bueno, yo no les había platicado. Yo soy mexicana, pero yo tengo casi 13 años de vivir en Canadá. Ahorita, en el presente, estoy en Chiapas, estoy aquí en México, pero mi bebé nació allá y bueno, todo empezó allá. Todo se desarrolló allá. Antes de todo esto, pues era muy activa. Híjole, no tenía tiempo para, pues para pensar prácticamente. Mi día era muy ocupado. A raíz de la ansiedad, híjole, me vinieron tantos miedos. Hasta hace apenas, qué puede ser, tres meses, pues me vuelvo a reunir con las personas que amo y con mis amistades, porque me aislé mucho. Me han pasado tantas cosas a raíz de la ansiedad. Como les decía en otro momento, con más tiempo, me gustaría compartirlo con ustedes, porque pues nunca lo he podido como exteriorizar. Pero es verdad, el cuerpo o la mente, pues nos engaña todo el tiempo con estos síntomas. Yo los vivo, los sufro todos los días. Todos los días tengo un síntoma totalmente diferente. Ayer me dolía horrible la cabeza. Sentía como si estuviera, como la tuviera metida como en mentol. No sé, me sentía muy mal. A veces me duele mucho el pecho. O sea, son muchas sensaciones que vienen. Yo al principio no entendía por qué me pasaba esto, ¿no? Quería estar todo el tiempo en el hospital. Fui con el cardiólogo muchísimas veces, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Aquí ya no vengas, porque aquí no es. El corazón está bien, tú estás bien, y aquí realmente viene la gente que está enferma. Aquí ya no, estás ocupando un lugar más aquí. Este me ha hecho exámenes, como no tienen idea, de todo tipo. Lastimosamente, yo no sé, Andrea, esta es una pregunta, este, si realmente con la ansiedad y los pensamientos, el organismo se daña, porque yo he sido operada, me quitaron la vesícula y me quitaron la apéndice. Entonces, este, yo antes era muy sana, no sé si mi sistema inmunológico se cayó, no sé qué fue lo que pasó, pero como les decía, en otro momento me gustaría compartirles bien, ¿desde dónde vino todo esto? Porque esto trae una raíz. Yo no lo entendía, dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo no me he portado mal? ¿Por qué? No, no, no. Esto, inclusive, yo ahora lo entiendo, que yo lo traigo desde que, desde que era una niña. Entonces, este, gracias a Dios, ahora que pude venir a México, este, pues, he sanado esas heridas. He hecho como las paces con mi pasado y uno de ellos, este, era mi padre. Lastimosamente para mí, mi padre murió hace dos meses de COVID. se me fue, pero Diosito me dio la oportunidad de hacer las paces con él, de encontrarme con él, de vivir momentos muy bonitos con él y de que conociera a mi bebé, pero a tiempo, porque la pandemia me lo quitó. Y, si yo creo que si me hubiese agarrado en mis crisis más duras de ansiedad, pues, no sé cómo estuviera ahorita, pero como he hecho, estoy haciendo las paces y trabajo todos los días con ella, pues, entendí que morir, también es vivir, porque tenemos un ciclo y mi miedo más grande siempre ha sido morirme. No me quiero morir. Siempre decía, no me quiero ir, porque cuando me empezó la ansiedad y me empezó a doler el pecho y me daban taquicardias, me acuerdo que decía, estoy aquí, estoy aquí. Yo me hablaba. Era algo súper raro. Decía, estoy aquí, no me quiero ir, no me quiero ir. O sea, era algo tan extraño, pero ahora ya lo entendí y ahora con la partida de mi padre, pues, entendí también que es un ciclo. estamos aquí viviendo una experiencia y que tenemos que vivirla lo mejor que podamos, aún así con ansiedad. y de verdad yo les mando muchas, muchas, muchas fuerzas, mucha, pues, mucha luz, como les decía, no es fácil, pero yo tengo fe y tengo esperanza de que esto un día se va a ir de mi vida. Sí, gracias, gracias por compartirlo. Muchas cosas son importantes. Una de ellas que en alguna de las charlas pasadas, pero lo puedo contar ahora, la ansiedad es una acumulación de tensión en el cuerpo. Uno tiene alguna dificultad, por ejemplo, mucho trabajo, como que siente que estas partes, eso es como lo más, lo más, lo más chiquitito, como que acá se pone duro y como que da dolor de cuello, un poco de tensión, pero si eso de la tensión pasa a una ansiedad incontrolable, me va a comenzar yo a sentir en el cuello, he escuchado muchas, muchas personas que me han estado compartiendo, que sienten acá en el cuello como que algo no puede salir, como que ahí no pueden tragar, como que tuvieran algo atascado en la garganta, son puras sensaciones. Inflaman los ganglios linfáticos y todo eso. Es claro, es una ansiedad que está totalmente acumulada en el cuerpo y que quiere salir por alguna parte. Cuando nosotros no hablamos, dicen los médicos, el cuerpo habla y el cuerpo habla de esa forma, con esos malestares, las articulaciones, como que a uno le duelen las muñecas, las piernas, siente una sensación horrible de dolor de cabeza porque a veces uno pasa una rabia chiquitita, dime que no, los chicos se portan mal o pasa alguna cosa o mucho ruido y a ti ya te duele la cabeza. Imagínate cómo está la cabeza con dolor cuando estamos preocupados todo el día, temerosos todo el día, desconsolados todo el día, la cabeza ya no da más porque el cuerpo también se resiente mucho, pero cuando no sabemos lo que nos pasa, creemos que tenemos una enfermedad grave porque esto es lo mismo que pasar un susto grande. Si usted está en su casa y comienza a sentir ruido en la noche y usted cree que alguien entró, el corazón, dígame que no se empieza a latir tan fuerte que casi se nos sale de miedo, de que puede que, ¿cierto? Porque hay un susto. Y después usted se da cuenta que era un gato, que el gato andaba ahí dando vueltas y no, pero el susto uno dice, me asusté, ¿cierto? Me asusté y el corazón me empezó a palpitar tan fuerte que parece que se me va a salir. Pero fue una reacción que tuvo el cuerpo frente al miedo, ¿no es cierto? Ahora imagínese ese miedo multiplicado por el día lunes, en la mañana, el día martes, en la mañana, en la tarde, en la noche, el día miércoles, esa semana, la otra semana, el cuerpo nos da más chiquillos. El cuerpo está pidiendo auxilio, está diciendo, por favor, cálmate. Nos está diciendo, a grito, por favor, ya no más, ya no más ansiedades, por favor, ya no más. El cuerpo también está pidiendo auxilio, también está diciendo, yo estoy en una constante tensión, es como estar así, chiquillos, todo el día. Si usted aprieta sus manos y se aprieta así, apriétese, apriétese, ¿cuánto rato va a poder soportar antes que le empiece a doler todo esto? Usted aprieta sus manos ahí, hace el ejercicio, y empieza a doler los brazos, o trate de estar agachado, un poquito agachado, ¿cuánto rato duramos agachado antes que las piernas empiecen a doler? Empiezan a doler muy fuerte. Entonces, el cuerpo habla y dice, me duele, me duele, me duele, ¿cierto? Si usted toma un peso muy alto, yo tengo, usted toma un peso muy grande, el brazo va a empezar a decir, ay, me duele, me duele, entonces, chiquillo, todos estos síntomas que usted siente son porque su cuerpo tiene una acumulación de ansiedad muy grande y quiere salir, quiere, te está diciendo, ya no puedo más, pero no es que usted esté enfermo, si usted toma un peso muy grande y le empiezan a doler los brazos, ninguno de nosotros pensaría, ah, es que tengo cáncer en los brazos, ¿por qué no? Se reiría, porque no, es que usted está tomando un peso muy grande, ¿cierto? pero como creé, no sabemos por qué nos duelen tanto los brazos, por qué tengo tanto hormigueo en la cabeza, aquí atrás, tiene un hormigueo, ¿y el estómago? ¡Claro! ¿en el estómago es como una sensación de calor? Porque no hace cuatro meses me dedicarán. Claro, María, ¿cuál dices tú? Una sensación. A mí hace cuatro meses me da un estómago, y no pudo comer, es algo que he bajado 15 kilos ya, y es algo que se me impone comer, por el tema de que todo lo que como, me hace doler el estómago. Sí, María me lo comentaba también por interno hoy día en la tardecita, y claro, porque ya la ansiedad está causando estragos en el cuerpo, está arrasando con todas mis fuerzas naturales, como le digo ya, la tensión es un estado de tensión. También, mira, fíjate que cuando estamos muy nerviosos, se enferma el colon. Acá en Chile es muy común en la enfermedad del colon, que tú comienzas a sentir un dolor súper fuerte. Hay personas que les pasa que ya no pueden ir bien al baño, otras que van muchas veces en el día, otras que no pueden ir al baño, pero ¿qué es lo que es tensión acumulada? ¿Dónde? En los intestinos, en el colon. Entonces, el sistema nervioso tiene mucho, mucho que ver con todo lo que nos pasa en el cuerpo. Así que se imita en el fondo. Eso es lo que se sienten esos síntomas, porque la tensión está acumulada, y el cuerpo está diciendo, auxilio, ya no quiero, ya no quiero, ya no resisto más, esta, tanta tensión. Y por eso es que es muy importante pararlo en la mente, ya los pensamientos que vayan bajando de intensidad, que vaya el corazoncito teniendo paz, teniendo tranquilidad, haciéndole frente, como decía Tania, como decía también, ¿cómo se llama? Estaba recién conversando, que podemos hacer. Hay más. Sí, claro. ¿Quién estaba conversando recién? La Saima. Saima. Saima, claro, que decía, hagámosle frente. Ah, que te vaya a morir. Que llegue un momento dado, en que nosotros digamos, ¿sabéis qué más? Y ya, y si me muero, ¿qué tanto? Ya, ¿qué pasó? Todos nos vamos a morir alguna vez. No que usted haga ese ejercicio, sino que ya frenemos los pensamientos. Ah, es que no vas a poder encontrar nunca más trabajo. Bueno, si no encuentro nunca más trabajo, me voy a dedicar a vender. No, ¿cuánto trabajo no más? ¿Qué pasó? ¿Qué tanto? Y usted se pone ahí, a lo mero macho, ahí como se dice, las mujeres también nos ponemos ahí firmes, me voy a poner a vender. No importa, voy a vender cualquier cosa, no voy a estar dependiendo de que alguien me dé trabajo. Yo mismo me voy a, no sé, voy a hacer, voy a hacer, no sé, pasteles, pastelillos, y los voy a vender. ¿Qué les digo con esto, chiquillos? De que los pensamientos ya no les vamos a dar más, no vamos a dejar que estén haciendo de nosotros lo que quieran. ¿Alguien más, chiquillo? Yo quiero hacer una respuesta. Ya. ¿María? Ahí te escuchamos. ¿Querés saber el tema, en qué momentos paran? ¿Quién dice los pensamientos? Vos, tal vez, a mí, bueno, como te comenté, yo tengo 22 años, y tengo un nene de dos años, al que yo antes de que me diagnosticaron esto, que es ataque de pánico, yo lo llevaba a todos lados, salía a todos lados, cantaba, porque me encanta cantar, bailaba con él, estaba todo el tiempo limpiando, y era una cosa muy, ahí pune para arriba. Hay momentos que no me dan ganas, ni a veces, ni de levantarme, y como que me levanto, ya empiezan mis pensamientos, que no vas a poder, que no vas a poder, no vas a poder, y por más que yo diga, sí, sí voy a poder, es como que a veces el miedo me envuelve, y no sé, como que tenés ganas de salir corriendo, ¿quién diría? Sí, importante María, yo te pregunto, cuando tú dices, no, si yo voy a poder, ¿lo dices o lo piensas? Es como que una mezcla de pensamientos con dichos, porque vos lo decís, y al mismo tiempo lo pensás, pero también el miedo te envuelve, y bueno, yo a veces siento, pensamientos que pensamientos, me quedé en lo negativo. claro, lo que pasa es que es una parte, como dice María, una parte es dar esta pelea con las declaraciones, sin lugar a duda, es una parte, porque también acá hay un tema de que debemos sanarnos, alguien nos habló, Saima me parece, que nos habló de que ella, por ejemplo, tuvo que, que dar a cuentas con su papá, entonces también hay una parte que yo sé que hay, me voy a decir, que todos estén bien, que han participado, que, donde pudimos hablar acerca de la, del perdón, del resentimiento y la falta de perdón, chiquillo, eso también tiene que ver, hay muchos factores, por donde se nos metió el temor, o sea, hay muchas puertas que hay que cerrar, lo que estamos viendo, cuáles vamos a abrir también, para que esto, ya pararlo, pero de, pero claramente, hay muchas puertas que deben cerrarse, generalmente, todas las personas que sentimos temor, en algún momento de nuestras vidas, y mucha ansiedad, es una sensación de inseguridad, de abandono, que viene desde muy pequeños, en algún minuto de nuestras vidas, nos sentimos abandonados, nos sentimos que no nos supieron proteger, como tendrían que habernos protegido nuestros padres, y si no eran nuestros padres, el adulto que estaba al lado mío, no me protegió lo suficiente, yo me siento así, hay mamás que pueden decir, o papás, sí, pero yo estuve contigo, pero yo no me sentí protegido, tal vez, el padre, o la madre, trabajaba mucho, fue muy estricto, por ahí estaba siempre golpeándonos, antes se usaba mucho, y tal vez todavía de golpear mucho a los niños, hoy día han salido nuevas leyes, entonces tenemos adultos que han sido, la pasaron muy mal, cuando chiquititos, no tuvieron una infancia bonita, muchos de nosotros, de los que estamos acá, quizás no tuvimos una infancia, super linda, que nos llevaron a Disneylandia, y que nos compraron todos los juguetes que queríamos, y nos dieron todo el cariño del mundo, tal vez no fue así, entonces también hay mucha inseguridad, en hoy día que somos grandes, somos aquel niño, que nos fue protegido, entonces cuando vino un problema, claro, también vinieron las inseguridades, entonces hay situaciones que debemos resolver, de nuestra pasada, de nuestra infancia, y que debemos hoy día, como adultos, también comenzar a identificar, por dónde pudo haber sido, y vamos a hacer, hay muchas sorpresas, en esta terapia también, porque estamos empezando, en algún momento, yo creo que vamos a, yo tengo algunos monitores, que trabajan conmigo, que nos podemos dividir, en grupos más chiquititos, aquí mismo por Zoom, en esta misma, podemos hacer unos grupitos, de cuatro o de cinco, donde podemos poner ciertos temas, y ahí cada uno podrá escuchar, y si quiere compartir algo, pero que tiene que ver también, con todas estas áreas, de nuestra vida, de nuestra infancia, que están haciendo también, hoy día, se están mostrando, se están mostrando con miedo, como somos adultos inseguros, porque fuimos niños asustados, un niño asustado, es un adulto, atemorizado, inseguro, definitivamente, un niño asustado, siempre va a ser un adulto inseguro, siempre, ¿y quién de nosotros podría decir, que alguna vez nos sintió miedo, algún adulto, alguna situación, o que pasó por un momento horrible, o muchos momentos difíciles, chiquillos, así que, nuestro corazoncito, necesitan una sanidad, sanidad, sí, sí, Pilar, quería decir, Pilar, Sí, pero me voy a sacar, la cámara, porque lo mío es delicado, ya mi amor, ¿puedo? Sí, o sea, no quiero, bueno, yo tengo claro, que lo mío empezó, por un abuso sexual, de muy chica, me pasó, varias veces, entonces, no sé, no sé, y no sé, Gracias.